Hola, estamos aquí en Río Grande de Atenas en la comunidad Nos vinimos nada más y nada menos que a buscar una catarata Y bueno, el sendero nos ha regalado maravillas, por supuesto, siempre verde Vea por supuesto, qué lindo Y vea lo que nos encontramos Un túnel Y agua cristalina Ah, sí, chivísimo Vea, puedo ver hasta dónde podemos llevar Vean qué chiva Vean, el agua cristalina, cristalina Qué hermoso, todo lo que se puede hacer en mountain bike Invitados